¡Suscríbete al canal! Me lo acabo de pillar con el Game Pass de Microsoft Y creo que sería un delito no jugarlo Porque está gratis con el Game Pass Me ha costado un euro suscribirme durante dos meses O sea que... Está todo listo Estoy grabando Tengo audio Venga ¿Y dentro de... ¿Cuándo sale el segundo? ¿Alguien sabe cuándo sale el segundo? ¿El Hellblade 2? No se ha anunciado Por cierto, no tengo puesto el chat Pero bueno ¿Quién eres? No importa ¿Se escucha bien? ¿Estás segura conmigo? Estaré justo aquí Bien y cerca Para que pueda hablar sin alertar los otros Déjame decirte sobre Senua Esa soy yo ¿Qué está respirando? Me estoy rayando Porque el audio es en 3D O sea en 7.1 Y me está girando alrededor de la cabeza el audio Me estoy emparanoiando Que flipas O sea hablan por aquí De repente por aquí De repente por aquí Por aquí Por aquí Mental Health Advisor Es un juego que toca mucho la salud mental Puede ser Ah, es la idea Vale Vale Ella es la prota, ¿no? La tierra de la bruma y la niebla Es el lugar que los norteños conocen como Hell Hell era el infierno En la mitología nórdica, ¿no? Donde reina Hela Que es como decir Hades ¿No? En la mitología griega Es que me hablan por todos lados ¿Vosotros también lo escucháis en 7.1? O sea, tenéis casco vosotros Y lo escucháis igual que yo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Es una rayada, tío ¿Sí? Qué guapo Y es un juego difícil Es lo que te van a hacer Es lo que te van a hacer a ti Dice Me está dando ansiedad, te lo juro, ¿eh? ¿Puedes sentirlo? ¿Qué piensas? Puedo decirte Ella está tembora ¿No serías? Lo difícil es la experiencia Joder, ¿pero dónde me estoy metiendo, tío? Puedes usarlo Y intentes ignorarlo Le에는 Rollos Pero siempre está ahí Justo fuera de la vista En la que tú eres más vulnerable Es como si conoces Que esa fuente suficiente Es toda la que necesitas Para ver su poder y su poder surfolando aunque como juegan mucho con la mente y los puzles pues igual a veces, joder si a veces con H y con B te da una de uff te perciben, saben que estas aqui ya no puedo mover la camara, hemos llegado supongo cuando va a llegar el amarguillo ya nos gustaria que el amarguillo tuviera tanta agua porque llevas una cabeza colgada atras, bueno ya lo sabre supongo mas adelante entonces Zenua es vikinga es celta como los druidas con dos cojones es como yo cuando me decís no hay huevos vale, estoy comandando eh me parece muy guapa la prota eh que miras no me mira nunca me aparta la mirada lo veis me aparta la mirada eso tiene que significar algo no 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 hostia hostia tenia que haber seguido escuchando al padre no bueno si sea el padre era un hombre que tal carlitos hola carol bonita hola me estoy agobiando un poquito eh no 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 pero es como que el entorno se moldea en función de sus sentimientos o de lo que esta pensando o al revés no no tú sal a I hear you. So, he's there, you know. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. My dear beloved, Dillian. Dillian. Voy a mirar una cosa. Un segundito. Perdón. Por cortaros el rollo, de repente. Hostias. Hostias. Tengo el procesador echando fuego, eh. Pero bueno. Yo tampoco, chat. Los paisajes son preciosos. Por cierto, si de repente se para el stream es porque me ha explotado el PC, ¿vale? No puedo utilizar la espada, ni nada. No sé si es por aquí, eh. Vale, puede ser por allá. Pues eso, si se detiene el stream, lo que sea, es porque el PC ha explotado. Porque tengo el procesador entre 80 y 90 grados. Se ve agua. Los duendes buenos viven en Alheim. Los duendes buenos viven en Elheim. Los duendes buenos viven en Alheim. Los duendes buenos viven a Svartl Barheim. Los guantes del montaño viven en Juternheim. Perdón. Uff. Bueno. Espero que no me explote, tío. Es que las voces Te lo juro, tío Me flipa la ambientación Me flipa la inmersión Pero que no paren de hablarme Por toda mi cabeza Supongo que es justo lo que quieren Los desarrolladores con el juego, ¿no? Esa es la idea, claro No, 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 no ¿Qué es lo que te ha dado? Es bueno verlo de nuevo. Tu mantienes tu vow. Habrá con los muertos también la muchacha Está malito el tío, ¿eh? El ojo interior ¿Qué tengo que hacer? ¡Eh, eh, 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 eh! No, por ahí no, ¿no? A ver, por ahí no puedo ir porque ya no puedo volver Vale La sombra ¿Qué sombra? Es que está este botón Está exacto aquí, pero... ¡Ah! Tiene que dar a la A simplemente, soy imbécil Bueno, espérate No pasa nada De las raíces en la pared ¡Ah, coño! Mírase la puerta y la puerta se abrirá Ahora sí Gente, me raya un poquito que el procesador se me ponga a 95 grados Porque tengo un... Tengo un disipador un poquito pocho Me preocupa y me raya tener... O sea, que se caliente tanto, tío No tengo el pingüino aquí, tío ¿Ojito? Pal sofá Muchas gracias, loquete Muchísimas gracias, tío Te lo agradezco y lo aprecio infinitamente A ver si puedo aumentar la velocidad del ventilador Un momento, eh A ver, el procesador está en unos 90 grados Tiene picos de 95 Pero está entre 85 y 90 A ver, puede ser un poco... A ver, es normal también, ¿no? Estoy forzándolo mucho con este juego y tal Pero... Es que me raya, tío El tema de la temperatura en el procesador Es una cosa que me raya mucho La cabeza Más que este juego, eh ¡Eh! ¡Eh! Cuidado Las cosas no desaparecen por mucho que lo desees Eso es verdad Eso es verdad El mundo de los muertos es regalado por la gigantez Hela La hija de Loki Los dios esperaron la línea de la sangre Baja de la madre Y aún más peor en sus padres Así que, como niño El viejo padre la llevó a Helheim Y le dio el poder A los que mueren de enfermedad A la edad A la dificultad Espera Voy a esperar a que acabe de hablar Gracias, Thanos Tendré que negociar con ella ¿Con quién? ¿Con Gela? ¿Vamos a ver dioses? Decidme, por favor, que voy a ver dioses No me hagáis spoilers Pero decidme Si sí o si no Que aparecen dioses Porque eso me pondría tremendamente cachondo, eh Me han dado un logro Comienza el combate Ok Stay back You have to open it The gate to Helheim Divides the living from the dead Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess That walks over Helheim Whatever horrors lie behind that door She must find him Shh Por cierto, yo anuncios no pongo Se ponen automáticamente cada hora ¿Vale? Espero que no resulten muy molestos You took him from me I beg you Let him go I'll give you what you want I won't resist anymore Just give them back O la pantarina If you don't resist Oh, no No I paid rights I'm años I beat 해� My dad To que yo I own I am I am I own I am 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 Se viene ¡Dios! Me lo marco Lo quedó yeo, ¿eh? Eres malo, el combate es muy bueno, ¿eh? ¡No puedo darles! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? No sé qué hacer aquí, ¿eh? ¡Ah, la luz! ¿No? Ah, no Tenía que morirme Está todo en su cabeza Está todo en su cabeza, ¿verdad? Pero, ¿y la sangre de la cara? ¿Qué? ¿Le has dada? No but. ¿Qué hago más? ¿Qué hago de la cara? ¿Qué hago de la cara? ¿Qué hago de la cara? No, no, no. No, 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 no. ¡Eso va a básicamente no! No, no, no. Era una visión La oscura podredumbre crecerá cada vez que fracases Si la podredumbre llega hasta la cabeza de Senua Su misión habrá llegado a su fin Y se habrá perdido todo el progreso ¿Cómo? ¿Tienes que volver a empezar si eso ocurre? No te creo De cero Si te mata muchas veces se te borra la partida No me va a matar ni una No voy a morir ni una vez Si, si, si Si le corrompe la podredumbre Se va a la mierda Vamos, se le va a la olla, ¿no? Surt, dios del fuego Dios de la ilusión Valraven Tengo dos dioses por delante, ¿no? Valraven Amor de los cuerdos Vale, tengo que derrotar a dos grandes bosses Para abrir el camino final, ¿no? Que guapo Pero parece que solo puedo pelear En los momentos concretos ¿Vale? Porque aquí, por ejemplo, no puedo desenvainar la espada Ni atacar Aquí no puedo hacer nada Aquí puedo correr Mirar el entorno y poco más Esto es Lore, ¿no? Simplemente Y todos sus hijos y grandsons Fue dark after him Of his daughters and granddaughters Some were monstrous But others Fair But there was another Who came from the ice Burry Burry Bueno Me da un poco igual, la verdad ¿Qué tal, tío? Me robaron el móvil Estaba con uno de los anteclitas Me alegro de leerte, hombre Eso simplemente te va contando el lore De la mitología nórdica, ¿verdad? Que tampoco es que me interese mucho Porque ya me lo sé Focus Busco otra forma de ver la verdad ¿Dónde? Esto que es una especie de portal Algo ha cambiado Ah, mira Me lo he marcado, papá Tiene que verlo a través del arco Por cierto, no da tirones FPS ni nada, ¿no? Portal del Valheim Se parece bastante, sí Mecánicas, caminar Hombre Lo he hecho perfecto Mira un cuervo arriba Aquí va Hoy se bebe Hoy se canta Aquí se va a pelear Esto tiene pinta de pelear Eso no lo decía Nietzsche Que cuando miras al fondo de un abismo El abismo te devuelve la mirada ¿O me estoy calentando? Mira aquí, gilipollas El sistema de combate Molo un cristo, ¿eh? ¡Muy le he hecho un parry, loco! El combate es jesucristo, ¿eh? Cómo se notan las mecánicas de Dark Souls ¡Ah! ¡Woo! ¡Toma! ¡De puta! ¡Ey, Dios, qué susto! La voz que ha dicho finishing Pensé que era shots aquí a mi lado, tío Espérate, espérate Que me ha dado un ataque al corazón Te lo juro Alguien ha dicho finishing por aquí Y pensé que era shots Ha sido el propio juego, tío Me ha dado un jamacuco, ¿eh? ¿Cómo va de temperatura esto? Bueno, se mantiene ahí Un poco pocha La temperatura un poco mal, pero... ¡Muere, tonto! Bueno, ¿cuántos enemigos hay, coño? Te rompo la guardia El combate es muy bueno ¿Cómo es que no es el fuerte de este juego? El combate, tío Vale, digo yo que después de una hora jugando Bueno, media hora Con el procesador a 90 grados No va a pasar nada, ¿no? No se va a freír Ni se va a derretir, ¿verdad? Ya aguantará, digo yo Es que no paro de pensar en la temperatura, chicos Estoy rayado, ¿eh? A menos que me aguante hasta que me pase el juego, tío Que el procesador aguante hasta que me pase el juego, tío Sí, ya vine por aquí Estoy dando la vuelta ¿Qué hago aquí, coño? Yo vine por aquí ya, ¿no? Me he equivocado, camino Échale crema, échale agua Sois unos trolls Adiós, pasta térmica Es que tengo un disipador muy pocho Porque la semana, hace dos semanas se me jodió la refrigeración líquida Entonces le dije al de la tienda De APP Que me pusiera una refrigeración pochete O sea, una refrigeración sencilla Hasta que me llegase una nueva líquida Que me la tiene que enviar NSXT Pero todavía no me la han enviado, macho Entonces necesito aguantar con la que tengo Ah, lo que puedo hacer es poner el ventilador Le abro la TAP y le meto el ventilador de cara, ¿no? Chicos, dame un momento Voy a hacer eso Voy a poner el ventilador de cara hacia el PC Hacia el procesador ¿Os parece? ¿Es buena idea? ¿Puede ser buena idea eso? Y es que no tengo otra alternativa, ¿sabes? Para que no me explote Dadme un minuto ¿Qué susto me he pegado, eh? Es que lo de las voces Que nos vayan un poquito Pero estaba malo, ¿eh? Juan, me diste a dar la forma Que Andrés no me tiraba Y me va súper rápido Claro, te lo he dicho Que era cuando Cuando Que era mi Un sistema operativo Ya estaba, ¿sabes? Te matas a salir y te matas a salir y te matas a salir y te matas a salir Sí, tienes espacio Y es ahora Gente, un momentito, ¿eh? Ya acabo Un momento Hoy se bebe Hoy se canta Hoy se fuma Como un rato ¡Hola! ¿Hola? Sí, se te escucha, sí Estoy aquí, ¿eh? Chavales, estoy aquí Voy a poner el ventilador Lo pongo a la pastilla Le quito la tapa al PC Me está echando un aire calimente esto No me dejes asustar, ¿eh? Que te he sentido Bitch Me lo he dicho cifra Te he sentido Te he sentido Me lo he dicho cifra Es su culpa Vale, la tapa al aquito Hoy se fuma como un rasta Vale Listo Le he puesto Le he puesto el ventilador todo pegado, tío A ver si mejora la temperatura Debería mejorar la temperatura, ¿no? ¿O no? 82 Bueno Fluctúa 77 Yo creo que ayudará un poquito Vale, let's go ¿Qué hay que hacer? Tenía que verlo A través de esto, ¿no? Gente que hay que hacer Hola, Sara Alinea los cuervos Con la señal de Valrarn Que alineé ¿Qué cuervos, tío? Ah, coño ¿Cómo hago eso? ¿Pero cómo hago eso, tío? Desde el otro lado Ya no me sale el símbolo Ah, sí, sí me sale No entiendo Ah, por arriba Vale Vale, vale, vale Ya lo pillé Vale Un ángulo donde pueda alinear los tres No Ah, mira Ah, mira Fácil A la primera Está la puerta abierta Chas, me dejaste la puerta abierta ¿Qué quieres asustarme? Me dejaste la puerta abierta ¿Qué quieres asustarme? Me dejaste la puerta abierta Esta me quiere asustar, loco Vale A ver la temperatura 73 grados 80 Bien, tío Hemos mejorado la temperatura, gente Hemos mejorado la temperatura Let's go Ha bajado a 77 Full pochos Con el puto ventilador Pero bueno Bien, bien, bien Estoy contento, estoy contento Porque así no tengo miedo De que me explote, ¿sabes? Solucionar el tercer mundo Vale, pues estamos contentos Estamos contentos Igual me paso el puto juego hoy, eh De tirón Si me ayudáis con los puzzles Yo me paso el juego del tirón Ya sé que tengo que hacer Es al revés Vale, ¿y cómo subo a esa plataforma? La tal no se va de mí Tengo que subir a esta plataforma No, 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 no No, no, no Hola, Shine, guapetón Es que quiero Coño, se ha ido ¿Estaba aquí? ¿Por dónde es? Pega en la Twitch, no me deja regalar subs No te calientes, Frozen ¿Por qué no te deja? ¿Qué te dice? Ah, te voy a ir por aquí ¿Puedo subir por aquí? Es que menos mal Que... Que mi suegra Que estuvo aquí el fin de Nos trajo el ventilador de Shatz, ¿sabes? Y estaba en el salón ahí cogiendo polvo ¡Ve! ¡Ve! ¿Está ahí arriba? Los fondos de mi tarjeta no pudieron ser cargados No lo sé Igual que has gastado mucho en poco tiempo, tío Vale, debería ser aquí, ¿no? ¿Cómo llego allí, tío? Estoy un poco perdidillo Hay una puerta abajo también Lo deshiciste, no me digas No me digas que la cagué, ¿eh? Ah, bueno, mira Abro esta puerta Vale, pero ya no tengo el símbolo Tienes que pasar por cada portal Espérate, pero ¿tengo el símbolo? No tengo el símbolo cuando pulso esto Vale, supone que ahora sí Espérate, a ver si me entero un poquito ¿Era esta puerta? No, esta no era Joder, con los puzles No me asustes, chat, por favor Vale, voy Vale, paso por aquí Este torreón no estaba antes, ¿no? Este es nuevo, este torreón ¿Ya está? Ah, lol Vale, creo que ya no A ver ¿Están ahí? Sí, ¿no? Vale Vale Vale, ok Claro, antes entré por la puerta Por el círculo Y me salí, no sé qué La lié parda, ¿no? Ahora A la primera Hoy se fuma Como un rasta Guau, quiero pelear, eh Quiero más bichos con los que pelear Me encantó el sistema de combate Me ha encantado el sistema de combate ¿Vías alternativas? ¿Vías alternativas? Es que escucho la puerta y me asusto Me quedo encerrado Ah, vale Ah, vale ¡Vamos de puta! ¿Tú sabes lo bueno que soy yo en el Dark Souls? ¡Gilipollas! Aperta a jugar Se me da muy bien el combate, eh Se me da muy bien el combate ¡Uy! ¿Es donde salió? Ah, behind you, dice ¡Hostias! Levanta, 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 levanta Vale Me juré Sí, sí, dijo behind you Pero no me enteré, tío Lo dijo, eh Hostia, te meten dos espadazos y te quedas reventado Sí, sí Creo que se me hagas caso a las voces Ya puedo entrar aquí Ay, pero Joder He vuelto por el mismo sitio Pero no veo más Ah, sí Es una rayada Porque se van creando caminos Y no te enteras, eh No pasa nada, chat Que escucho la puerta y me asusto Aquí va a aparecer el boss Ah, no No pasa nada, chat Uff, qué movida No me pida que creen símbolos aquí, eh Que hay muchos en la... en... por ahí Otra puerta de estas El juego es la polla, eh Me está encantando Vale Otro símbolo igual, ¿no? Es el mismo lugar de antes, es verdad Dice que hay dos canciones Pero no escucho nada No puedo entrar mucho en Twitch por temas de trabajo Pero te quería decir que en el YouTube estás desanimado Pero algunos te apoyamos Muchas gracias, José Hombre, desanimado No creo que esté ya A ver, no se me nota, ¿no? Desanimado Pero gracias por el mensajito, José Me la apoyo, loco Churrucuflu Gracias por el brain, loco Muchísimas gracias Va, aquí hay un portal, eh ¿Cómo hago esto? Ah, tengo que cruzar por él Claro, tengo que cruzar por él Ah, vale Por el lolete Gracias, José Tío, un abrazo para ti también Y gracias, Churrucuflu Por el prime, tío Un abrazo a los dos Vale, abre aquí El lol Pues tengo ganas de jugar al lol, en verdad Tengo ganitas de jugar al lol No te miento Eh, aquí hay algo Pero espérate Antes de ir por ahí Como cruzo Me hace falta un portal Para poder ver aquí el puente, ¿no? No me digas que necesito ese portal Ah, necesito quitar ahora esto Su puta madre Ahora tengo que volver a cruzar Por el portal, ¿verdad? Para hacer que el trozo de piedra Vuelva a aparecer La madre que me parió con los puzles Pues tienes que hacer así Cruzar de nuevo Y ahora como ya está la puerta abierta Puedo volver a entrar Y subir por la Soy puto genio Oye, ¿y este camino de aquí atrás? ¿Esto qué es? Que habrá un coleccionable o algo Ah, mira, Lore No, no, no Los puentes dicen que debes Sacrificarse en orden Para recibir Ellos dicen Como las ruedas Se revelan Odin Solo en sacrificio Él se encarnó Desde el árbol Y se encarnó Con una espéra Y se dedicó Un sacrificio Para él Vale, ¿y ahora esto que crea? Ah, elimina las runas falsas Elimina las runas falsas Bueno, este lado ya lo ha terminado ¿No? Porque ha quitado la mitad De las runas falsas Vale, por el otro Joder con el puzzle, tío ¿No pueden poner algo más sencillito, coño? Vale, ¿y aquí cómo subo? Por aquí Oye, si núa Y si corres un poquito más No creo que te pase nada, eh Por correr un poquito más rápido Aquí... Hay algo aquí, ¿no? No, ahí no puedo subir Hoy se ve ¿Dónde estaba el dios? Estaba por aquí, creo ¿Saltas? No salta Eh... Chicos, me he trabado Estás señalando ¿Qué señalas? ¿Qué vas, Axe? No voy a importar aquí O algo Eh... No comprendo Chicos, no comprendo esto ¿Qué coño? ¿Y este puente? ¿De dónde ha salido? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Y este puente ¿Cómo ha salido? Vale ¿Por dónde es? Por aquí Y ya estoy mareada Ya, esta parte es un poquito Pesada, eh Por lo que estoy viendo Un poquito pesadilla Hola, Maximus ¿Qué pasa, lindo? ¿Aún quedan tres? Vale Hemos quitado ya Los cuervos falsos Vale, ¿cómo llegó allí? Ah, mira Ah, mira Puedo bajar por aquí Dale, bebé Dale, bebé Vale, voy a dejar de grabar aquí Primer capítulo Espero que os haya gustado Dejad un like Esas cosillas Y nos vemos Pongo la otro Y vuelvo Y seguimos Y seguimos, eh Ader Feelcoat a secondly ¿Qué más me 오 ăn ¿Qué más o no?